Bueno, lo de ser titular al final eso lo decide el míster. Yo llevo entrenando con el grupo desde el miércoles de la semana pasada y la verdad es que junto con los servicios médicos hemos hecho un gran trabajo de recuperación, se han acortado los plazos y la verdad es que desde el miércoles pasado que me puse a entrenar con el grupo el gemelo ha respondido muy bien y tengo muy buenas sensaciones.